Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Daniel, versículo 16 y versículo 17, que encontrándose Daniel en un momento difícil para interpretar el sueño del rey, le pidió tiempo. No solamente le pidió tiempo, sino que fue y acudió a tres amigos importantes. Uno se llamaba Ananías, uno se llamaba Misael y otro se llamaba Azarías. Lo que nos deja entender a nosotros, mi amado, que cuando nosotros estamos en un momento difícil de prueba, donde necesitamos un consejo, alguien que nos ayude a interceder, alguien que nos dé una palabra. Necesitamos buscar a Misael. Misael significa el ayudado por Dios. Es la gente, mi amado, que tiene testimonio, que ha pasado ya por esa prueba. Necesitamos buscar a Azarías, guía del fuerte, aquel que te va a decir lo correcto, aunque suene fuerte y aunque te esté malo. Necesitamos buscar a Ananías, aquel que es Dios espiadoso, gente que tiene misericordia. Escudriña bien a quien es que tú buscas en el momento difícil, a quien es que tú le pides un consejo y a quien tú le llamas amigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te bendiga.